Uno de los últimos referentes del fútbol nayarita es Yacer Corona, que nos contará en una interesante charla cómo se formó en las canchas llaneras de Tepic, su paso al profesionalismo, el campeonato con Yersinay, su debut con Morelia jugando en el Azteca, su consolidación en el fútbol mexicano, también cómo fue jugar con Ronaldinho en Querétaro, el paso por selección, el momento que cambió su vida con la lesión que lo dejó fuera de las canchas, también cómo es ser papá, además cómo se ha preparado para cuando llegue la oportunidad de dirigir un equipo. Les dejamos esta charla con Yacer Corona. Yacer, pues aquí en Tepic de nueva cuenta en tu tierra, pero para que nos platiques de tus inicios de hacer en el fútbol, en esta que es tu Tepic, ¿cómo fue que Yacer Corona empezó en el fútbol aquí en Tepic Nayarit? Uf, pues ya hace un largo tiempo, empecé, pues como todos en esa época, jugando en la calle con los amigos, tengo una familia deportista, en ese entonces, hoy creo que ninguno hace deporte, pero en ese entonces mi abuelo, el profe Paquín, pues fue un deportista de toda la vida, mi mamá fue deportista, mi papá, y me acuerdo perfecto que mi papá era árbitro de básquetbol, de la liga de aquí, y él fue el primero que me tiró una pelota, pero de básquet, y a mí me dio por patearla, y así empecé a jugar fútbol. Se me hizo más fácil patear la pelota que estar agachándome e intentar botarla. Y así, así fue como un día le dije que quería jugar, que quería jugar fútbol. No me gustaba ver el fútbol, pero me gustaba jugarlo, y pues como buen papá, de la mano, me llevó a un torneo que ahora no sé si todavía lo hagan, pero el famoso torneo del Agua Patos aquí en Tepic, me llevó de la mano pidiendo oportunidad en alguno de los equipos a ver si me daban la oportunidad, hasta que un equipo en el que, bueno, estábamos o coincidimos los dos, el equipo Lazars, me dijo, mira, aquí cabe, donde cabe en once, cabe en doce, así que vente con nosotros, y así empezó, así empezó mi amor por el fútbol. Oye, y en categorías infantiles se tocó jugar en aquellos patos feos, ¿no?, que eran el equipo a vencer. ¿Cómo fue esa época? Fue divertido, fue un logro para mí llegar a ese equipo, porque, como dices, era un equipo bastante reconocido, bastante famoso, y se sabía que era el mejor equipo de la ciudad, era donde los mejores jugadores estaban, y yo tenía un vecino que jugaba en ese equipo, que yo le había pedido la chance de que me dejeran jugar, ¿no?, pero siempre, pues, era un equipo que había muchos niños que querían estar ahí, y que, pues, prácticamente ellos te elegían, no podías tú llegar y tocar la puerta y decir, oye, quiero jugar con ustedes, ¿no?, ellos te elegían, ya se hacía draft, yo creo que en esa época, con ellos, y, pero después de ese primer torneo que jugué con la Sars, mi amigo fue el que se acercó y me dijo, oye, pues, parece que sí, la entrenadora, dueña, slash, todo lo que hacía en el club, la famosa Chillo, quiere que vengas con nosotros y juegues con los patos feos, y para mí fue un, fue muy emocionante, fui corriendo a decirle a mis papás que los patos feos querían que estuviera con ellos, y ahí empezó, ¿no?, empecé a jugar con ellos, me fue muy bien, recuerdo que mi primero, segundo torneo, ganar el trofeo mejor jugador de la liga, aún recordamos con risas de mis papás que, de la emoción, se le olvidó grabar, tenía la cámara todo listo para recibir el premio, y cuando dijeron mi nombre se emocionó tanto que se le olvidó, y no grabó, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, y aún lo recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción. Es interesante esto que mencionas, pero a la par del fútbol hay una actividad como el atletismo, porque también sabemos que competiste, que representaste a Nayarit incluso. Sí, sí, me llegó de pronto, pues, sabes que, no sé si aún lo siguen haciendo, pero en las escuelas todos hacíamos deporte, y todas las escuelas tenían su equipo de atletismo, de fútbol, generalmente me metía a esas competencias para faltar a la escuela, no voy a mentirlo, era mi manera de perderme más clases, porque el maestro de Educación Física te llevaba a entrenar, y generalmente en horarios de clase, porque las tardes hacías otras cosas, y compaginé el fútbol con el atletismo, y además también, no voy a mentir, impulsado por una niña que me gustaba en ese momento, que también iba a atletismo, dije, mira, pues ya estando, voy para allá, y empecé a hacer atletismo, empecé a hacer 200 metros y 800, y tuve la oportunidad de ganar aquí el campeonato estatal, y después representar a Nayarit en un pre-nacional en Morelia, Michoacán. Oye, ¿y crees que en algún momento dado el hecho de competir, de hacer atletismo, te haya ayudado para el fútbol? Yo creo que sí, al final, el deporte como el atletismo, es muy influyente en el tema individual, tienes que ser muy dedicado, muy responsable en cada entrenamiento, en cada día, porque todo depende de ti, no depende de otros 10 compañeros que te pueden ayudar en un mal día, o que pueden ocultar tus carencias en función de dónde te ponen en el campo, en el atletismo, o lo haces bien y te preparas bien, o no vas a rendir, no vas a funcionar, y de alguna manera me ayudó eso, a darme cuenta que también tenía que trabajar por mi cuenta, para mejorar en lo mío, y sobre todo en cuestiones, pues quizá de técnica de carrera, técnica en ese momento, que obviamente yo no le daba importancia, pero que sabía que si me hacía rápido, o si era rápido, al final de cuentas en el campo me iba a beneficiar. Yacer, llévanos a ese debut en el profesional, porque imagino que fue Jersey Night, pero en el amateur y después lo profesional, ¿cómo fue esto? Pues aquí dentro de Nayarit, en el fútbol de tercera división, estaba en aquel entonces el equipo de Jersey Night, estaba Jersey, estaban los Coras, yo jugaba para los Jersey Night, las fuerzas básicas, que tenían una estructura, que querían hacerle parecer mucho, a lo que era el fútbol de Guadalajara, las Chivas, el Atlas, por esta cercanía, porque el hijo del dueño de Jersey Night, en ese momento, jugaba en Atlas, el hijo de, o uno de los cercanos a los Coras, o de su facción, jugaba en Chivas, entonces había este tipo de estructura, que te ayudaba a acercarte más al fútbol profesional, y en ese entonces, se necesitaban menores también, tenías que jugar, no sé si ahora mismo se requiera, pero tenías que jugar con jugadores menores, y bueno, así fue como llegué, del fútbol amateur con Jersey Night, al fútbol profesional, con el profe Manolo Naya, que hoy es entrenador de Coras, fue el que me da la oportunidad, de entrenar con el primer equipo de aquí, la tercera división, y jugaba, bueno, yo jugaba de delantero, y de interior, se ríe, el profe Naya, también recordando eso, que yo era más ofensivo, que defensivo, después mi carrera terminó siendo central, pero bueno, siempre dicen, que entre más viejo te haces, y más lento, te van echando más para atrás. Es interesante esto que mencionas, ¿recuerdas aquel campeonato con Jersey Night, de la mano del profe Chato González? Sí, sí, lo recuerdo perfecto, era un equipo bastante unido, la verdad es que me divertía muchísimo, me río todavía de acordarme, de aquellos momentos, porque tenía compañeros muy divertidos, nos pasamos muy bien, era un gran grupo, en su mayoría éramos jugadores del estado, pero teníamos algunos jugadores de otros lados, como el Calemo, que hoy vive por aquí también, creo, gran jugador, y teníamos un muy buen equipo, Raúl Mercados, que venía de Atlas, teníamos jugadores que teníamos ganas de crecer, dentro del fútbol nacional, no solamente del fútbol local, ganas de trascender, y se hizo una muy buena generación, y además que el Chato, pues era un entrenador, que conocía el fútbol local, conocía la tercera división, nos ayudó muchísimo, la verdad es que me divertí muchísimo, nos fue muy bien, y por un par de años, Jersey Nye se convirtió el equipo a vencer en todo el país, en esa división. Es interesante esto que mencionas, goleaban, donde se paraban, y todo este tipo de... y me imagino que eso fue lo que llamó la atención de equipos de primera división, también, ¿no? Sí, sí, fue... aunque fue mi manera de pasar de Jersey Nye a un club de primera división, fue, pues, aquí, en la Santa Teresita, en un día que yo iba a la escuela, en la radio, escuché que venía Monarcas Morales a hacer unas pruebas, y, pues, yo llevaba mis cosas, porque, de pronto me quedaba cascalera en la escuela, en el receso, llamé a mis padres, les dije, no, mi papá era maestro en esa escuela, les dije, oye, quiero ir a hacer una prueba, porque viene Morelia, me dijo, va, vete, y fue así como, como paso, hago la prueba aquí, me va muy bien, después llego a Morelia, y en Morelia, con el hoy entrenador de los Pumas, Andrés Ligini, que era el director de fuerzas básicas, recuerdo perfectamente, que él fue el que nos aceptó en Morelia, después de, de tres días de prueba, fue que me, que me dijo, y me mencionó, de que había jugado en Yersinay, que nos tenían ya, ya, pues, seguido, me mencionó un par de, de compañeros también, que después tuvieron la oportunidad de estar ahí en Morelia, y, así fue como, como empezó, digamos que, a trazarse mi, mi carrera para el fútbol profesional. ¿Recuerdas tu debut en el estadio Azteca? Sí, 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 lo recuerdo, porque, creo que, de los, había, cuatro o cinco partidos previos a la América, que había salido yo a la banca, y de todos esos partidos, en los que menos creí que iba a debutar, iba a ser en el Azteca, y contra la América, porque, la situación del equipo era, necesitábamos ganar, para poder, calificar a la liguilla, en el estadio Azteca, con una América plagada de estrellas, estaba Cuauhtémoc, estaba el Piojo, estaba Bozo, estaba, creo que estaba el Pipino también, y, para mí era, era imposible poder entrar en ese partido, y recuerdo perfectamente, el fantasma figurado, gritándome, yacer, y yo voltearlo a ver, y decir, no, a mí no me está hablando, me hice como que no lo escuché, hasta que volvió a gritar, y Junior Madrigal, creo que estaba en la banca, el portero suplente, me dijo, vas, te hablan, y de la, de la emoción del ansia, empecé a hacer, velocidad, en ese entonces, hasta que llegó el preparador físico, me dijo, no, tranquilo, tranquilo, cálmate, y ahí fue donde, donde, donde debuté, un 12 de noviembre, ¿cómo te sentiste, yacer, en el mítico estadio? No lo podía creer, no lo podía creer, la verdad es que, me costó un par de minutos, poder darme cuenta, que estaba jugando al estadio Azteca, o estaba debutando en primera división, me costó un par de minutos, hasta que me pegó un balonazo, el Cuau, y como que ahí fue que desperté, dije, ah caray, ya estoy dentro, entonces, fue, la verdad es que fue muy emocionante, fue muy emotivo para mí, salir, agridulce también, porque no, no conseguimos calificar, y luego, saber que había cumplido mi sueño, después de tantos años, de poder buscarlo, de, de, luchar por él, no de sacrificios, porque la verdad es que nunca me costó sacrificar nada, siempre, tuve muy claro, y disfruté todo lo que hacía, y, y sabía que, que si lo seguía haciendo, iba a conseguir eso, pero poder, poner la cereza al pastel, y debutar, pues fue, muy, muy emocionante para mí. Oye, pero viene un momento también de consolidación, ¿no?, donde, si pasa a Mérida, estás de un lado para otro, en Morelia no te estableces como tú quisieras. Sí, fue, fue un tanto complicado, después del debut, el fantasma decide que no, no continúo más con el primer equipo, y que, y que iba a seguir en el equipo de ascenso, en ese, en ese momento donde, en su mayoría, los clubes de primera división tenían que tener un equipo de ascenso, monarcas tenía el suyo, y deciden que yo, que yo pertenezca al grupo de ascenso, pero también, tampoco me puedo consolidar en el equipo de ascenso, jugaba a veces, a veces no, un equipo que estaba peleando el descenso, también en la primera división A, en ese momento, entonces empiezo a, a transportar entre segunda, entre primera A, batallando un poco, con, con buenas actuaciones en segunda división, la verdad es que me ha ido muy bien, con un par de liguillas donde salimos campeones, y subcampeones en esa división, siendo yo muy protagonista, haciendo goles, yo recuerdo jugar de, de, de mediocentro, y tenía una, una facilidad para llegar al, a pisar el arco, y hacer goles, me fue muy bien, y otros equipos empezaron a pretenderme también, rayados, tigres, pero, monarcas, pues en ese momento, no era tan fácil, saltar de un equipo a otro, eh, y es cuando el equipo se va a Mérida, y me mandan con el equipo, llego y los primeros seis meses, no tengo ningún minuto, me cuesta poder jugar, adaptarme a la situación, difícil, después de que, desde los 14 años aquí en, en Tepic, hasta los 19 que, que había debutado, yo había sido un constante titular en mis equipos, entonces llegar, a una situación donde no juegas ningún momento, es, es complicado para el futbolista, y ahí, después del segundo torneo, que por fortuna, y por mucha suerte, y, y nunca voy a, negar eso, que tuve bastante fortuna, porque el, el lateral izquierdo titular, y el suplente, uno se va al primer equipo, de Monarca, si el otro se va a la selección sub-20, no tenían otro zurdo, para poner de lateral, y David Patiño, es el que me ofrece el puesto, me dice que si quiero jugar ahí, porque, el que consideraba, que todos los zurdos, que tenía el que más características defensivas, podía, y le podía ayudar, y ahí empecé a jugar, y empecé a jugar con ellos, me fue muy bien, hasta que, en ese torneo, salimos campeones, jugué todos los minutos, perdimos la final de ascenso, pero ahí, vuelvo a, a enderezar el camino, y a, y a encontrar oportunidades. Después de Mérida, ¿a dónde vas? Después de Mérida, se da la oportunidad, de ir a, a Jaguares, que el flaco Tena, era el entrenador, él, él me lleva, me conocía de Morelia, me había visto, en esos dos torneos, de segunda división, y, me lleva a Jaguares, para, para poder jugar con él, y ahí, bueno, empieza, digamos que mi carrera, en primera división, realmente, con ellos, aprendiendo de los jugadores, que estaban en ese momento, coincidir con muy buenos jugadores, como Oribe, como el Bofo, Edgar Hernández, jugadores ya consolidados, en su momento, que me ayudaron a crecer bastante, para poder, eh, atrasarme un camino, en la división. Oye, Yacer, me acuerdo, ahorita que mencionas, de Jaguares de Chiapas, el malvado doctor Tocino, que se volvió polémico, con declaraciones, y tuiteos. Sí, de una época bastante, bastante divertida, para mí, quizás no tanto, para los directivos, entrenadores, pero, fue cuando, Twitter empezó a, a crecer en México, y era yo, de los pocos, que estaban metidos, en ese mundo, eh, de los pocos jugadores, que estaban metidos, en ese mundo, me lo pasaba muy bien, podía interactuar, con las, con las personas, de una manera, más natural, eh, sin, sin tener que, sin tener que, verse, y hacer como el deportista, o como el futbolista, sino más bien, como ya ser la persona, y yo podía expresarme, pues, medianamente, como yo quisiera, ¿no? Sabía que, había unos límites, muy finos, que no podía pasar, que alguna vez, quizá, me los pasé, en Monterrey, me recuerdan bastante, creo yo, pero bueno, todo quedó como, como anécdota, la verdad es que, eh, fue divertido, hoy, hoy crecí, creo que no volveré, a cometer esos errores. Oye, después de Chiapas, si mal no recuerdo, viene Puebla, ¿no? Ya vas rumbo a Chiapas, y te dices a Puebla, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Estaba, estaba, eh, en camino, bueno, de hecho, cuando, cuando voy a Chiapas, igualmente me agarra, yo me fui de aquí, de Tepic, en coche, hasta, hasta Mérida, y en ese, Inter, en la mitad del, del trayecto, me dijeron, tienes que venir a Cancún, porque estás en Jaguares, y Jaguares ya está siendo, pre-tiempo, por ahí dije, bueno, ya me queda de pasada, sí, ya me queda de pasada, espérenme a que llegue hasta allá, eh, y después en un, en un viaje, eh, me entero, vi a Twitter, que ya no pertenecía más a Jaguares, y que pasaba a ser, eh, de otro equipo, entonces, bueno, son las, las cosas de, que tiene la modernidad, que iba empezando, también la poca comunicación que podía tener, desde, desde Barcelona hasta, hasta México, hoy, hoy es mucho más fácil poder contactar, con uno, pero en ese momento era, era más difícil, ¿no? El, hacer una llamada por tel celular, te costaba una barbaridad, por más que fueras futbolista y ganaras bien, sabías que ese dinero no te lo podías gastar ahí, entonces, eh, me entero por Twitter que pasaba de un club a otro, y llego a Puebla, a la Puebla de los Chelis Boy. Un Puebla que empieza a levantarse, empieza a ser protagonista, ¿cómo fue jugar en Puebla? Fue, fue bonito, la ciudad me encantó, la gente me trató muy bien, eh, hice una, una amistad con jugadores, que hasta el día de hoy la conservo, como más allá de compañeros de profesión, eh, me encontré en un lugar donde, había jugadores jóvenes, que compartíamos muchas cosas en común, y eso me ayudó a estar muy bien allí, la verdad es que, fue un año, un año de consolidación, de poder, seguir en primera división, el primer año de Chiapas había sido de, de crecimiento, de enseñanza, y creo que en ese año en, en Puebla, el Chelis me da un, el protagonismo para poder consolidarme, y ser, ya llamado un jugador de, de primera división. Después de eso, consolidarte en primera, vienen los gallos, esos gallos que revolucionaron, el fútbol, de la mano de Ronaldinho, que ganaron en el Azteca, que llegaron a una final, ¿cómo fue todo esto? Fueron tres años, de subes y bajas en, en, en Querétaro, desde, pasar a no tener un dueño, de no cobrar durante seis meses, por problemas administrativos, con, con el anterior dueño, a compartir cancha, con uno de los, quizá mejores jugadores, de toda la historia del fútbol, ¿no? Ronaldinho, jugar una final, mi primera final en primera división, vivir, cosas increíbles en ese equipo, mi hijo nació en Querétaro, para mí, los tres años, tres años y medio que viví en Querétaro, fueron llenos de emociones, de, de aprendizajes, y de poder encontrarme, futbolísticamente, hablando, en, en mi máximo, máximo nivel, de la mano de, de Nacho Ambriz, aprendí muchísimas cosas, fue el técnico, y es el técnico, a día de hoy, él lo sabe, que, que más, con el que más pude disfrutar, dentro del campo, su manera de ver el fútbol, su manera de, de plasmarlo, de transmitirlo, me ayudó a mí, mucho a mí, para poder crecer, y, a día de hoy, estoy muy agradecido, porque, él es el que me centra, digamos, en el fútbol, para poder encontrar mi camino, y poder llegar, a, hasta selección nacional. Oye, y cómo fue jugar con Ronaldinho? Fue, fue, un poco, como un sueño, o sea, el día que nos dicen, que Ronaldinho llegaba, es que, no lo creíamos, primero no lo creíamos ninguno, y después, todos nos decíamos, bueno, y de qué vamos a hablar con él, o sea, viene de jugar con los más grandes, viene de vivir en las mejores ciudades, viene de tener, entonces, ¿qué le voy a contar yo? Que vengo de, ¿qué le voy a decir? Que, que, y así fue, ¿no? Pensábamos que nos íbamos a encontrar con, con un monstruo, y la verdad es que nos encontramos con una persona, con un ser humano increíble, muy divertido, que, desde el primer día, fue, un compañero más, y nos hizo sentir a nosotros, de una manera muy importante, nos hizo crecer como futbolistas también, porque, está claro que jugar con Ronaldinho, nadie quiere hacer quedar mal a Ronaldinho, sabíamos de toda la historia que traía con trofeos, sabíamos que equipo al que llegaba, equipo que peleaba por un campeonato, y equipo que ganaba una copa, entonces, para nosotros también fue como, ese, bus de energía de decir, tenemos a Ronaldinho, y con Ronaldinho, con nosotros, todo lo podemos, y, y, casi que fue así. Casi fue así, ¿no? Casi ganaron la liga contra Santos, en un partido muy peculiar, una final muy peculiar, pierden 5-0, y estuvieron a punto de emparejar esa serie, ¿no? Sí, fue una final, como dices, muy peculiar, de entrada perder la final de ida 5-0, es que no sé cuántas veces han visto eso en el fútbol mundial, no solamente en México, en el fútbol mundial, perder 5-0, fue un shock para todos, pero también es verdad que el partido de vuelta, todos, en ningún momento dudamos de que no podíamos alcanzar ese marcador, sabemos lo difícil que era, pero la gente estaba muy metida con nosotros, de hecho, se termina el partido, con este 5-3, y el estadio se caía, o sea, nosotros nos quedamos en el campo más tiempo que Santos, que era el campeón, imagínate, o sea, el equipo dio la vuelta olimpia como si hubiéramos ganado, la gente nos aplaudía, los jugadores contentos con su medalla, creo que es de esos partidos en el que no pierdes un primer lugar, sino ganas un segundo lugar, y para un equipo como Querétaro, era un resultado histórico, era estar en la primer final, y era acercarlos un poco a lo que tanto merecía la gente, que bueno, después eventualmente pudieron ganar la Copa de ese equipo. Oye, estar en Querétaro, como bien lo mencionas, es tu consolidación, y el paso a selección nacional, te toca llegar de la mano de Miguel Herrera al equipo nacional, ¿cómo fue esto para ti? Fue, fue, otra vez, me había agarrado a mí en España, en Barcelona, bueno, mi mujer es de allí, por eso también es que estaba en Barcelona, y igualmente por Twitter, tengo una relación muy cercana con Twitter, como se pueden dar cuenta, empiezan a sonar, pues estos rumores que va saltando la prensa, de que suenan nuevos nombres para la selección, en ese momento había, en ese momento había, se juntaba la Copa Oro, y la Copa América, que también tenía invitación México, se hablaba de que iban a ir dos selecciones, de cómo iban a ser las selecciones, y que bueno, por, al necesitarse la selección, dos selecciones, pues iba a haber, mucho mayor cantidad de jugadores, y empezaron a sonar mi nombre, y empecé a leer mi nombre, y la verdad es que, yo nunca creí que fuera a ser convocado, y no porque no lo mereciera, sino porque, uno a veces no se ve capaz, de estar en ciertos lugares, o cree que hay ciertos lugares, en los que no merece estar, y yo era uno de esos, y creía que, que si bien había hecho un buen torneo, no quería emocionarme, no quería volverme loco, y hasta que no fuera nada oficial, no lo iba a creer, pero empecé a leerlo, hasta que, el momento llegó, en que llegué a casa de, de mi suegra, y fue donde recibí la noticia, me llaman, de Ciudad de México, para decirme que estaba, que estaba convocado para la selección, pero que no solamente estaba convocado, para la selección, sino que estaba convocado, para la selección, eh, ah, por así decirlo, ¿no? por la selección importante, donde venían todos los europeos, donde venían los mejores jugadores de México, y que íbamos a la Copa Oro, y para mí fue, eh, pues una noche de lágrimas, de buscar un vuelo, inmediatamente para regresar, eh, y buscar, estar lo más pronto posible en México, fue un, fue una noche bastante movida, para mí en Barcelona, y, bastante emocionante, poder cumplir ese sueño, eh, de decirle a mis papás, el primer día, yo quiero estar allí, donde, direccionando la, 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 la televisión, decirles, yo quiero jugar ahí, y quiero en algún día, estar, eh, pateando la pelota en la televisión, aunque sé que solamente uno de mil llega, pues yo quiero ser ese uno de esos mil, y, fue completar, y fue cumplir un sueño para mí, para mi familia, porque al final te acompañan, y siempre me acompañaron, y, saber que, que todo lo que había, eh, hecho, pues estaba rindiendo. Oye, recuerdo que eras parte clave de ese equipo, en la defensa, pero llega una lesión, en esa misma Copa Oro, ¿no? Eras un hombre de pocas lesiones, pero te pierdas la final de la Copa Oro. Sí, eh, de hecho, no tuve ninguna lesión muscular, en, en, en toda mi carrera, tuve solamente dos lesiones, una me retiró de la selección en ese momento, la otra me retiró del fútbol, pero, después de, en mi segundo partido, después de haber hecho un muy buen primer partido, de ganarme la confianza del entrenador, de ganarme la confianza del, del país, porque, bueno, sabemos que también, hay que convencer a la gente de este país, que le gusta mucho el fútbol, eh, me lesiono, eh, la rodilla, me rompo los meniscos, y me tengo que regresar, me tengo que regresar, para, para ser operado, para poder estar lo más pronto posible, la verdad es que, fue un golpe duro, fue un golpe duro, pero, bueno, siempre he creído que, que la vida es así, no, son altos y bajos, y que lo importante es cómo encarar las cosas, no, y en ese momento, lo importante para mí era, eh, quedarme con la, con lo bueno de haber representado al país, de saber, que, si dejé de estar en ese equipo, era por una lesión, y no por, por falta de talento, o por, o por falta de capacidad. Oye, por otro lado, Cholos, ¿qué representó para ti, llegar a Cholos de Tijuana? Llegar a Cholos fue, eh, ser, en el momento, en ese momento, ser valorado, como futbolista importante, dentro del país, para mí, el que un club se haya interesado en llevarme de esa manera, eh, para mí fue muy importante, y es por eso que yo fui muy contento de ese club, siempre me había llamado la atención estar en un club como, como Tijuana, por su manera en cómo se manejaba, un equipo más alejado, a lo cotidiano del fútbol mexicano, era, era un reto importante, llegar como un refuerzo, eh, como un jugador de selección, eh, para mí, respaldar la confianza de Miguel, que era el que me estaba llevando en ese momento, fue importante, y, bueno, siempre voy a estar, y voy a estar toda, toda, toda la vida agradecido con ese club. Profesorio, también fue, eras parte del profesorio, seguramente ibas a estar en el mundial, pero, una lesión, como lo dijiste, ¿no? ¿qué pasó por tu mente, cuando, ese día de la lesión, en el partido de copa? Mira, yo siempre he dicho que, retirarme del fútbol, no fue doloroso, retirarme de la selección, sí que lo fue, tener que, ver un partido de fútbol de la liga, no me, no, la verdad es que después de la lesión, nunca me costó, eh, estoy muy contento, con la carrera que había hecho, jugué 10 años, en el fútbol de primera división, eh, estaba bien, y sabía que, eventualmente, tarde o temprano, el fútbol se iba a acabar para mí, pero, como dices, estar tan cerca de poder cumplir el sueño de jugar un mundial, de estar en una selección, de representar a tu país, de, de estar en lo más alto, eso sí que la verdad me costó, y, y ver un partido de selección, para mí, era más difícil, eh, de lo que alguna vez imaginé, pero, como lo dije, con la lesión de la rodilla, me, me quedé, tranquilo de saber que fue una lesión, lo que me dejó fuera de, de una posibilidad de un mundial, ¿no? porque yo, yo siempre he dicho, ¿no? que, que yo no, en la selección no se tiene un lugar seguro, el lugar te lo vas ganando día a día, semana a semana, partido a partido, ¿no? sabía que si seguía haciendo las cosas bien, eh, quizá podía tener esa oportunidad de estar en el mundial, pero, estuve, pues, la verdad que muy contento de haber formado parte, de haber estado en el proceso completo, ¿no? el proceso de Copa Oro, eh, Copa América y, y eliminatorias, y sabía que, ese camino era el, el que tenía que seguir para poder estar en el mundial, entonces, afortunadamente no tuve la oportunidad de ir, de ir como jugador, pero bueno, el fútbol, el fútbol da vueltas, y nunca podemos descartar que, que pueda estar ahí alguna vez. Lo dijiste en alguna, en algún toado, ¿no? Lo más importante es que tú querías jugar fútbol con tu hijo. Sí. Y ya lo haces. Sí, sí, yo, en el momento en que, en el que tuve la, la, la charla con el, con el doctor, que me iba a operar, eh, pues, lo primero que me dijo fue, eh, que si tenía alguna pregunta para él, por, por lo que, por lo que estaba pasando, horas después del accidente, ¿no? Y le dije, mira, yo, realmente, eh, uno conoce su cuerpo, uno sabe la situación en la que se encuentra, y sé que el fútbol, de, y como lo dijo alguna vez, eh, Valdano, el fútbol es, lo menos importante, o lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? A mí, lo que me importa ahora mismo es, saber si yo puedo jugar con mi hijo, si voy a poder volver a jugar con mi hijo, porque, está creciendo, y quiero que tenga, quiero ser un papá para él, no quiero ser una persona que esté en una silla de ruedas, o en un sofá toda su vida. Y él, se encargó de, de alentarme y decirme, depende de ti, ¿no? Y, y como todo en esta vida, depende de uno, en su mayoría, pues, me encargué de, de, de hacer lo necesario para poder jugar con él. Hoy, tengo la dicha, tengo la fortuna de poder jugar con él, eh, me gana, porque es más rápido que yo, me gana, pero, estoy, la verdad es que muy feliz y muy contento de poder decir, hoy, que, que puedo jugar fútbol con mi hijo. después de esa lesión y hacer que te aleja de las canchas para jugar, regresas, pero para dirigir jóvenes, ¿no? Porque Cholos te brinda la oportunidad. Sí, la mañana siguiente, bueno, realmente la decisión la tomo en la noche, cuando estás en el hospital, alguno quizá, que ha pasado la noche en el hospital, hay un punto de la noche en el que solamente eres tú y el VIP que tienes en el hospital, y allí es verdad que me entró un poco de miedo de saber, de tener esa incertidumbre de qué hacer con tu vida, ¿no? Y, y decidí que, bueno, al final el fútbol te da para muchas cosas, no, no solamente para patear la pelota, el fútbol da para más, para ser entrenador, para ser periodista, para ser, eh, lo que tú quieras ser cercano al fútbol, y, lo que más, eh, me iba a mantener cerca de la pelota era ser entrenador, eh, había tenido muy buenos entrenadores, eh, muy buenas personas, que me, que me guiaron a poder ser un futbolista, y creí que era mi momento de ayudar un poco, y de poder transmitir todo eso que había vivido como futbolista, eh, a los jóvenes, a los futbolistas, y poder ayudar en ese, en ese camino, en ese proceso que ellos tienen para poder, eh, llegar a primera división, entonces en ese momento decidí que, que iba a ser entrenador de fútbol. ¿Cómo fue esa primera etapa con Cholos? Fue, eh, no fue fácil, no fue fácil, eh, porque al final transmitir lo que tienes en la cabeza, a, a niños, a jóvenes, no es tan fácil, eh, requiere mucha preparación, me di cuenta que, que el ser futbolista no es suficiente para ser entrenador, necesitas muchas cosas, estás tratando con personas, estás tratando con niños, estás tratando con jóvenes, que su ilusión, es llegar a, a lo más alto, y tú eres el encargado de poder ayudar a ellos a que lleguen ahí, eh, tú eres el que, vas a conseguir que ellos sigan queriendo el fútbol, o puedes terminar carreras, entonces, hay que prepararse, hay que estar, hay que saber de lo que estás hablando, hay que saber lo que estás haciendo, para poder transmitirlo, y que los chicos lleguen muy bien preparados al fútbol profesional, y, y también a la vida, ¿no? Es verdad que, eh, pasas mucho tiempo con ellos, y dentro de todo lo que puedas ayudarlos, eh, hay que estar listos para poder brindarles esa mano, y que puedan, eh, crecer como personas y como futbolistas. Oye, te fuiste a preparar a Europa, ¿qué tal la preparación allá en Europa? Bien, bien, es, eh, bueno, al final, estar en la meca del fútbol mundial, como es Barcelona, eh, ciudad, y como Barcelona Club, pues, te, te, te da para mirar el fútbol de otra manera, para ver, eh, todo lo que hay aquí, para poder comparar, y, la verdad es que estoy muy contento de lo que pude aprender allí, eh, de lo que sigo aprendiendo, eh, no es suficiente, como te digo, es una constante preparación, el fútbol constantemente está evolucionando, está cambiando, y, bueno, eh, estoy contento de lo que, de lo que pude aprender allí, ves todo de primera mano, ves todo, eh, al momento, las mejores metodologías, lo primero, y que, obviamente, hay que adaptarlo a, a la cultura del fútbol mexicano, a la cultura del latino, para poder sacar el jugo a los, a los futbolistas, y ayudarlos a, a hacer, a rendir dentro del campo. Oye, por otro lado, como, ¿quién quieres dirigir, algún modelo a seguir, a los entrenadores europeos, mexicanos? Creo que, creo que, al final, como, como estratega, como entrenador, eh, cualquier entrenador puede ayudar, a, a que el equipo gane, ¿no? Pero, si algo quisiera yo, es, poder, dejar un, un buen recuerdo en los futbolistas, ¿no? Más allá de, de ganar, perder, eh, o empatar partidos, poder tener un buen recuerdo de los, de los entrenadores, como lo tengo yo de los míos, eh, ser un, un, un entrenador, que, que ellos puedan considerar como buena persona, eh, porque al final, en el fútbol, no, ahí sí que no depende de ti solamente, ¿no? Tienes, como entrenador, tienes once jugadores dentro del campo, eh, y tienes once rivales dentro del campo, que van a hacer todo lo posible por ganar el partido, con lo cual, eh, la estrategia, el estilo que puedas, eh, implementar, pues hemos visto que hay demasiados estilos, y todos tienen éxito, al final, lo que, a mí, y a ser, me, me consideraría exitoso dentro del fútbol como entrenador, es que los, los jugadores consideren que su entrenador es una buena persona, y que los está ayudando a mejorar y a sacar lo mejor de ellos. Por último, Yacer, ¿qué le dirías a los jóvenes que están buscando, a lo mejor, llegar a un equipo de primera división? ¿Qué, qué consejo le darías tú a ellos? Uf, eh, es, es, es difícil porque cada persona, cada, cada, cada niño, cada niña, eh, vive su, su, su realidad, ¿no? Pero, creo que lo que podría decirles es que, tienen que tener muchas ganas de cumplir su sueño, realmente, saber que, que si su sueño es ser futbolistas, eh, hay muchas cosas que tienen que hacer, ¿no? No solamente es, salir al campo y jugar, eh, esa es la principal, salir y disfrutar, pero hay muchas otras cosas, hay que ser muy responsables, hay que ser, eh, dentro de la medida, a, a cierta edad, a cierta edad, ¿no? después de los 15, 16, comenzar a ser jugadores muy profesionales, que se, que los lleve por un buen camino, ¿no? La verdad es que antes de los 15, 16, yo les diría que lo disfruten, que aprovechen al máximo estar dentro del campo, porque lo que más te deja el fútbol son las amistades, poder seguir relacionándote con todos ellos, pero si realmente quieres llegar al fútbol profesional, eh, que, que nunca dejes de luchar por eso, que nunca, eh, desistas, porque el camino es largo, pero que lo tomes con mucha seriedad, mucha responsabilidad, porque, es un deporte que realmente puede cambiar tu vida. Muchas gracias, José. Hombre, al contrario, aquí estamos cuando necesiten. Gracias.